¡Vamos a empezar con el anfitrión! ¡Ah, es cierto! ¡Empezamos contigo, compadre! ¡Sí, pero fuerte, duro! ¡Aquí es que ni valen! ¡Y ahora sí decimos! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí, pero fuerte! ¡Sí, pero fuerte! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Es mi turno! ¡Tú lo hiciste muy bien! ¡Tienes buena puntería, pero te voy a demostrar un profesional! ¡Y ahora sí! ¡Señores! ¡Ayúdenme a contar! ¡Y esto dice! ¡Una, dos y tres! ¡Ayúdenme a contar! ¡Ahúdenme a contar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! Tengo algo que decirte. Me están diciendo, el equipo de producción, que esto fue un empate. Muchísimas gracias, amigo. Te deseamos muchísimo éxito en todos tus proyectos. Te queremos mucho y regresa pronto a Noches con Platanito. Muchísimas gracias. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!